Perashat Jukat Y dice así, habló Hashem a Moshe, diciendo, toma el callado, el callado significa el maté, el maté es como, en español el maté es como el bastón, una cosa así, el callado, toma el callado y reúne a la congregación, tú y Aarón y tu hermano, Aarón tu hermano, y le hablarás a la roca ante sus ojos, Y darán sus aguas, harás salir para ellos agua de la roca, y harás de beber la congregación y sus animales, antes de esto estaban peleando, se enojaron, porque no había agua para tomar, hubo peleas, no había agua que tomar, Porque había muerto Miriam y ya se había acabado el agua de Miriam y ahora quería que Hashem les diera Y tomó Moshe el callado y que estaba ante Hashem, como le ordenó, y reunieron Moshe y Aarón en la comunidad frente a la roca, y le dijeron, escucha ahora rebeldes, escuchen ahora rebeldes, de esta roca hemos de extraer para ustedes agua, Y levantó Moshe su mano y golpeó la roca con su callado dos veces, y salió agua de abundancia y vivieron, y le dieron la congregación y sus animales Y dijo Hashem a Moshe y Aarón, puesto que no han creído en mí, para sacrificarme ante los ojos de los hijos de Israel, para santificarme entre los ojos de los hijos de Israel, Por ello no traerán esta comunidad, la tierra que les dé, no traerán esta comunidad, la tierra que les dé, no traerán esta comunidad, la tierra que les dé, a Moshe y Aarón ya no entran a la tierra de Israel, aquí se fijó por lo que pasó, entonces lo que vamos a explicar es, ¿qué pasó? Hay varias opciones que están escritas en las traducciones, aparecen opciones, y la verdad es que voy a tener una opción que nunca la había escuchado, y aparece a mí muy verdadera, ahora, no significa que uno está contradiciendo a los otros, ni discutiendo con los otros, Son cosas que me importan, porque hay 60.000 explicaciones de la Torah, entonces, como eso es cierto, también puede ser que lo que estoy diciendo ahora es cierto, pero yo, aquí vamos a ver, si les gusta o no les gusta, lo van a decidir ustedes, aquí tenemos, que Hashem les dijo, que a Moshe y Aarón, que no van a entrar a la tierra de Israel, ¿cómo está? Fíjense lo que está escrito aquí, aquí está escrito algo muy interesante, como lo dijimos antes, en el, antes de esto, en el versículo sexto, en el mismo capítulo, que estamos en el capítulo 20, dice así, y fueron Moshe y Aarón de estar frente a la comunidad de la tienda de reuniones, no, no, no es aquí, déjenme ver dónde es, es en el cuarto, yo creo, sí, a ver, déjenme ver si está en el cuarto, en el cuarto, ¿qué decía? En el cuarto, en el cuarto, ¿por qué han traído, por qué han traído la comunidad de Hashem al desierto este para morir ahí? Dijeron ellos, ¿por qué has traído al Cali Israel al desierto para que moramos aquí? Nosotros y nuestros animales, eso fue lo que alegaron ellos, que no tenían que tomar agua, ¿por qué los trajiste para acá para morir? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito en hebreo así, está escrito, ¿Quiénes son nuestros animales? Después dice, en el, en el Pazuc, aquí dice, Déjenme ver, va a llevar a Shem al Moshe, de Aarón, Eh, ¿por qué no lo encuentro ahora? Aquí tiene que estar, ¿en qué Pazuc está? Vamos a ver dónde está. Aquí está, aquí está, en el, en el, en el, en el versículo octavo, dice, Eh, Kaj, toma, voy a leer el octavo de aquí, no, voy a leerlo de acá, Kaj, Kaj, Etamate, Rekos el maté, Ve acaal, Ve acaal, Et, Acaal, Ve acaal, Et, Aida, Ata, Ve aaron, Achicha, Ve a divártan el, Asela, Leinehem, Ve a Natal, Maimav, Le hablar, Le hablarle, Al la piedra, Y va a salir agua, Ve acaal, Laen, Maim, Y le distes agua, Minasela, De, Sheaquitem, Et, A, Eda, Ve acaal, Ve acaal, Ve acaal, Esto que me interesa, Aquí le diste agua, Aquí dice, Y le diste agua, A la edad, A la comunidad, La comunidad es edad, Ve acaal, Ve acaal, Ve acaal, Y también, Y a los animales, Esta es la palabra, Aquí que no estaba antes, Antes dijimos que estaba con, Con va, Aquí está con et, Et, A edad, De et, Ve acaal, Es, Los animales, La tercera, Después, Cuando Moshe Raveino, Le pegó a la, A la, A la, Le pegó a la seda, Dice así, Dice, Dice, Ve acaal, Ve acaal, U de Iram, Está escrito no con va, ¿Qué significa? Que está escrito con la letra va, Y está escrito con la letra, Con la letra, Con la palabra, La letra va, Que es va, Y con la, Y con la palabra et, Entonces la primera, Era la palabra va, Con va, La segunda era con et, Y la tercera era con va, Ahora, ¿Qué significa esto? Aquí hay que entender, Algo muy importante, La palabra va, Siempre es una palabra que conecta, Que pega, Que pega, Lo que pego aquí, Es lo siguiente, Lo que pega aquí es, La comunidad con los animales, Los toma, Cuando yo digo, Digo, Moshe y Aarón, Yo estoy pegando Moshe y Aarón, Cuando yo estoy diciendo Moshe, Ve, Et Aarón, Estoy separando, Los que son distintos objetos, Lo mismo aquí, Cuando yo digo, Aedá, Ve, Con va, Ve, 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 Como lo dijo, Arriba en el Dalet, Y como lo dice ahora en el Yudaleth, En cambio, Cuando Moshe dio la orden, Él no dijo así, Dijo, Et Aedá, Ve, 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 Los separó, Por un lado, La comunidad, Y por otro lado, Los, ¿Cómo se llaman los animales? Aquí se preguntan, Se preguntan, Muchos, Sí, De hecho hay uno que se llama, Eh, Mese Jojma, Pregunta por qué razón, Esta diferencia, Lo cual, Es una gran palabra, Es una gran investigación, Aquí podemos sacar mucha luz de aquí, Cuando, Porque estaba pasando así, En la primera, En la primera vez que está escrito, Está escrito cuando ellos estaban peleando, Estaban enojados y peleándose, Nosotros no somos animales, Cuando una persona está peleada, Y enojándose, Uno está actuando como un animal, Entonces cuando uno actúa como un animal, Yo no me se va a dar un animal, Recuerden que nosotros somos animales, Un tercio, Se llamamos, Mitad animal, Y mitad, Eh, Eh, Ángel, En cambio, En la segunda, Cuando Chema le está diciendo, Le está diciendo, Que le hable, Cuando le está diciendo que le hable, Le está diciendo, Lo está separando, Porque los animales, No entienden con palabras, Si yo le digo, Yo digo, Lo siguiente, Yo digo, Piedra, Saca agua, Los animales no entienden, Entienden solamente los que hablan, De hecho, Nosotros sabemos que hay cuatro tipos, Cuatro tipos que son, Son, Eh, Piedra, Que es la más baja, Que es la, Que es la roca, Piedra, De arriba de la piedra están las plantas, Que ellas tienen vida, Otro tipo de vida, Una vida más alta, Que se llama Ruaj, Que tiene movimiento también, Después son los animales, Vienen después, Más arriba los animales, Después vienen los que hablan, Entonces los animales están más abajo, Que los que hablan, Aquí lo que les dijo, Aquí les dijo, Para qué tenía que hablar, Tenía que hablar, Para que entendieran los hombres, Y no los animales, Y esto, Esto, ¿Qué significa? Que eso significa, Que, Que, Iba a haber una diferencia, La diferencia era, Que si yo le pego, El animal también ve que le pego, Y el animal ve que sale agua, En cambio, En cambio, Cuando yo hablo, El animal no entiende, No escucha, No sabe qué pasó, Entonces aquí el objetivo era ver, Que Hashem, Esto es un milagro enorme, Que, Que a través, Que a través, De la palabra de Hashem, Se produce el milagro, Y no con el maté, En el maté, Cuando yo le pego con el maté, Ahí le estoy pegando, Para que, También entiendan los animales, Es una cosa mucho, De menos nivel, Entonces, ¿Qué iba a pasar aquí? Lo que iba a pasar aquí, Es que a través de las palabras, De Hashem, Iba a la tierra, La piedra iba a dar agua, Y con eso, Los yudim, Los israelim, Iban a verlo, Y al verlos, Iban a darse cuenta, Que aquí había, Una diferente, Anagá, Una diferente conducta de Hashem, Que estaba, Que era, Una conducta que es mucho más elevada, Cuando, En camp, Cuando se hace esta conducta, A través de un, De un, De una acción, Que es llegar y pegar, Por otro lado, Esto ya pasó, Ya que se quedaron sin agua, Estos se quedaron sin agua, En Shemot, Y en Shemot aquí, Le pegó, No más, Y esa fue la orden, La orden, Que hubo en Shemot, Que fue la primera vez, Que salió agua, Que fue el agua, Después de Miriam, También le tuvo que pegar, Le tuvo que pegar, A la sur, Dice, Allá fue para todo, Porque en ese momento, Estaban a un nivel, Todavía muy bajo, Entonces en ese momento, Ellos recibieron la misma instrucción, La instrucción, Que es lo que hizo Moshevá en la hora, Ahí porque era un nivel más bajo, Entonces aquí, El gran, La gran mala conducta, Que es lo que no hizo, Fue no respetar, Que a Moshev no respetó la palabra de Hashem, Y quiero que, Que se logró con eso, Eso se logró, Entonces era lo siguiente, Vamos a ver de nuevo, En la palabra, Cuando ellos estaban peleados, Cuando se han peleado, Los seres humanos, Y cuando se han alegando, Cuando deberían, Hashem tenía que traerles agua, Porque Hashem fue el que los sacó, De Mishraim, Entonces ellos no tenían que haberle caso, Ellos tenían que haber pedido, Haber rezado, Haber hecho una tefilá, Porque con la, Pero los animales no pueden hacer tefilá, Los animales solo tenían que gritar, Y lo jalsen, Entonces estaban portando como animales, Compararon con animales, Cuando Hashem le dijo a Moshe, Que le hable, Entonces que iba a conseguir con eso, Quería enseñarles Moshe, Quería enseñarles a Hashem, Que la tefilá, Que es hablar, Hablar con, Como se debe hablar, Sin grito, Y sin enojo, En ese caso hablando, Ellos iban a acercarse a Hashem, De tal manera, Que iban a conseguir lo mismo, Que hubieran conseguido, Con una acción como pegar, Y en la tercera vez que está hablando, Cuando habla de nuevo, Los pega, Es porque a Moshe Rabeinu, No le dio su opción, Y a eso fue lo que, Que de ahí, Hashem entendió, Que Moshe Rabeinu, No hubo suficiente muná, Él tenía que tener muná, Moshe Rabeinu, Que le iba a hablar, Y al hablarle, Iba a salir el agua, Que decir que a Moshe Rabeinu, Le faltaba muná, Y eso dice aquí, Aquí dice, Puesto que no han creído en mí, Está escrito, Esa es la Pazuc 12, Dice el Pazuc 12, Dice, Mayomera Shem el Moshe, Del Aarón, Ya'an lo emantem, Emuná, Emantem, Vi, No creyeron en mí, Eso, Esa falta de muná, Fue lo que provocó, Que Moshe Rabeinu, No llegara a, Entrar a la tierra de Israel, Y donde encontramos lo mismo, Lo mismo lo encontramos, En los Meraglim, En la Bishlah, Mayishlah Hashem, Lech, Lech, Shlach Lechah, Cuando se fueron los espías, Los Meraglim, Shlach Lechah, Ahí nosotros ya hablamos, De eso explicamos, Que ahí, Eso significó, Que Hashem, Que Hashem dio la opción, Shlach Lechah, Para ti, Tú decides si manda o no manda, Ahí está, El punto, Entonces los Meraglim, Fueron para allá, Y que demostraron, Demostraron que no tenían de muná, Porque ellos tendrían que haber dicho, Como Kalev, Tendrían que haber dicho, Tendrían que haber dicho, La tierra es fabulosa, Porque eso se le preguntó a la tierra, Ah, Que había gigantes, Que no había gigantes, Que no le importe que hayan gigantes, Y Hashem va a ser la guerra, Esa, 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 Esa emuná tan grande, También la encontramos, En otras cosas, La encontramos en, El Aftarah, El Aftarah, Yiftah, Tomó todo, Le dijo, Hashem va a ser, Va a ser la pelea, Hashem va a ser la guerra, Con, Con el, Con el, Con el Meraglim de Amon, Y así fue, Entonces, Demostró, Yitah, Mucha emuná, Y vamos a explicar un poco más después, Sobre eso, Si hay que alcanzar, Entonces, Lo que estudiamos de aquí, Es que, Tanto como los Meraglim, Como Moshe Rabeinu, Tuvieron José de Amoná, Y dónde, Y en qué momento, Y ahora, Ahora que Hashem nos dijo, Que tenía por qué emuná, Porque la emuná, Es una cosa, Y no, No son mitad de muná, O lo mitad de muná, O no, O tiene emuná, O no tiene, Dónde estaba escondida la emuná, De Moshe Rabeinu, El Moshe Rabeinu, Estaba de muná, De que, Él tenía que escoger, Si mandaba a los Meraglim, O no mandaba a los Meraglim, Si lo Meraglim, Si, 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 Moshe hubiera tenido una emuná completa, Una emuná completa, ¿Qué tendría que haber dicho? No van, ¿Qué es lo que hizo? Hizo lo siguiente, Dijo, No vayan, Porque él sabía, Él pensó, De acuerdo a Bashi, Moshe pensó, Que si los mandaba, Ellos iban a saber que Moshe Rabeinu nos mandó, Tiene tanta emuná, Tiene tanta emuná que nos mandó, Entonces, Seguro, Que no tenemos que ir, Pero en eso, Ahí la verdad es que Moshe Rabeinu, Aquí a Nahumit Kalim, Que la razón que los mandó, Fue realmente para conocer lo que había, Entonces existía algún mínimo, Del mínimo, De falta de emuná, Que solamente se nos presentó, Ahora, En el problema este con el agua, Entonces, Por hecho, Moshe Rabeinu, No pudo ingresar a la tierra de Israel, Y cuál es la razón de eso, Si ahora encontramos, Que todos los que no entraron a la tierra de Israel, No entraron por una razón, Muy simple, Una razón de falta de emuná, Aquí entendemos, Como he dicho muchas veces, Y una cosa que no entra, Y la gente tiene que entrar, Es por el asunto este, De la emuná, De la falta de emuná, Para venir a la tierra de Israel, Es que tiene una emuná, Muy, Muy fuerte, No cualquier emuná, Muy fuerte emuná, Que no le falla en nada, En nada, Y eso es lo que tiene, Lo único que nos puede servir, ¿Por qué? Porque las pruebas aquí, Son muy grandes, Muy grandes, Por ejemplo, Una cosa que nos está pasando a nosotros, Cada vez hay menos haridín, No significa que la gente, No cuide el Shabbat, Y todas esas cosas, Claro que hay también, El problema es, Que cada vez, La gente, Lo que anda buscando, Es plata, Oro, Digamos, En vez de plata, Digámosle oro, El oro, Que hemos hablado otras veces, Este oro, Esta búsqueda, De estar bien, De sentirse bien, En forma material, Es una búsqueda, De falta de emuná, Y usted me dice, Que yo lo tengo, También yo tengo, Si es que aquí no se salva nadie, Entonces eso nos produce, Nos produce cada vez más, Una, Una bajada, ¿Qué tenemos? Que confiamos, En, Que, En que, En que el gobierno, Nos va a dar dinero para vivir, Nos va a dar, Opciones para tener colegios, Eso es falta de emuná, Porque yo tendría que confiar solamente en Hashem, Ya estoy aquí en la tierra de Israel, Solamente en Hashem, Entonces como esta tierra, Es tan buena y tan fuerte, También, A las debilidades, Las representa, Las saca para afuera, Y es lo que está saliendo aquí, Anda todo el mundo, Hoy en día, Preocupados, Por el nuevo gobierno, Están diciendo, Que el gobierno, El gobierno, No nos va a dar, Presupuesto, Vamos a tener, Problemas de, De, De dinero, La verdad es que no es así, De verdad, Pero eso dicen los diarios, Porque los diarios saben, Lo que la gente lo asusta, Pero estamos hablando de, De los hijos de Hashem, No igual, Ellos se asustan igual, Porque es un, Tener emuná, Es un trabajo enorme, Entonces, ¿Qué pasó aquí? Aquí pasa lo siguiente, Aquí pasa que, La verdad, La verdad, Es que estos señores que están, Como son de izquierda, Teóricamente, Pueden ser más malos que el, Que el otro lado, Los dos lados son malos, Porque ninguno de los dos lados, Los dos creen en Hashem, Ahora, Aquí los buenos son solamente, Los que creen en Hashem, Entonces, Ellos, Ellos tienen otra teoría, La teoría de ellos, Demos les plata, Y como lo han hecho hasta ahora, Demos les plata, Ellos dijeron, Que una ley que van a pasar, Que los bajurín y shivá, A los 21 años, Se bañan, Ya no tienen que ir al ejército, Y si no tienen que ir al ejército, Entonces van a salir a trabajar, Entonces, ¿Para qué hacer una ley, Que los obligue ir al ejército? No hagamos ley, A los 21 años se acaba, ¿Qué van a hacer? ¿Un bajurín y shivá, ¿Qué van a hacer? ¿Se van a ir a estudiar alcohol? Muy poco, Se van a ir a trabajar, A los 21 años, No a los 35, 40, Como saben hoy en día, A los 21 años se van a ir a trabajar, Yo una vez hablé con una persona, Que trabaja en un ejército, Y conoce a los bajurín, Trabaja ahí, Enseña en un ejército, Les dije yo, Que los bajurín, Lo único que querían, Que querían, Tienen el problema de la chavá, Lo único que no, Lo único que no, Que lo que quieren es no ir a la chavá, Y ahora están pensando en ir, No me dijo, No, Eso no es el problema, El problema que están pensando en ir, No es así, El problema es que ellos, No quieren ir a la chavá, Pero ¿Por qué no quieren ir a la chavá? Por otra razón, Porque si, Si tú vas a la chavá, Vas a estar 3 años sin ganar dinero, Mientras en cambio, Ellos quieren terminar la yeshiva, A los 21 años, Y salir a trabajar y ganar dinero, Digamos, Ellos ya en este momento, Tienen esa necesidad, Y andan vestidos con, Los padres no sé cómo les compran, Relojes caros, Ropa cara, Porque bueno, Y tú crees que no trabajan, Trabajan, Los que trabajan son los padres, La mamá y el papá, En el fondo trabajan, Y ellos dicen que, Los que no son religiosos, Dicen que los religiosos no trabajan, Los religiosos trabajan y bien trabajados, Trabajan duro, Y las mujeres, Por ejemplo, Yo veo a las 6 de la mañana, Las mujeres corriendo, A tomar el bus, A irse al trabajo, Y volviendo a las 4, 5 de la tarde, Y si no a las 6, Trabajan y gastan poco, Porque son muy buenos para ahorrar, Y eso los tiene muy nerviosos, Al gobierno, Entonces lo que quieren ellos, Es sacar a todos los muchachos, Entonces si tú sacas a los muchachos, ¿Qué van a hacer? Van a ganar plata, Y eso para hacer, Sacar a los muchachos, De 21 años, Ellos lo que van a hacer, Que les van a dar dinero, Más dinero y más dinero, Para que gasten, Y así, Si uno se esclaviza al dinero, Y el dinero, Le da una cierta felicidad, Y esa felicidad que les dan, Es simplemente por afuera, Porque toda la gente, El día que le cortan el dinero, Es como cortarle la droga, Y ahí hasta ahí llegaron, Con la depresión después, Pero eso es lo que está pasando, Entonces esta señora de gente, El reveno, Le va a dar plata, Como está escrito, Es una cosa sabida, Está escrito, Ya fe a ni utle Israel, Lo que le hace bien a Israel, Es el pobre, Cuando se ponen ricos, Alejandro de la Torah, El Rabben David, Seguro y Bajame contó una vez, Que había un vale bait, En Buenos Aires, Que estaba en, Vivía en, ¿Cómo se llama? En un flore, Donde estaban los, En flores creo que era, Flores no, No sé si flores, Pero ahí donde viven los haridín, Y que él se hizo muy rico, Se hizo muy rico, Tenía su sinagoga, Y iba a hacer la sinagoga, Y un día, Vino a avisar, Que él se cambie de comunidad, Entonces le preguntaron, ¿Por qué se cambia, ¿Por qué se va? Bueno, Que me voy a, Me voy a otro barrio, Donde viven los ricos, Porque eso es lo que me corresponde, Eso es lo que me tiene que, Para yo poder mandar mis hijos, Como debo mandarlo, Entonces, No ha pasado, Seis, Tres meses, Y el señor no llegaba, No llegó más a la tefilá, Y donde vivía, Tampoco tenía tefilá, ¿Qué le pasó al señor? Se fue, Claro, Se fue donde le correspondía, Porque le pagaban a este mundo, Con riqueza, Y que hizo con su vida, Nada, Se acabó, Se acabó la toda, Se acabó todo, Y volver, Volver al barrio de los pobres, No puede volver al barrio de los pobres, Y ahí se quedó, ¿Por qué? Porque la plata lo llevó para allá, Para él, La plata tiene demasiadas, Demasiadas pruebas, La gente cree que, Ser rico es fácil, Y es bueno, No señor, Ser rico no es fácil, Ni es bueno, Lo que hay que hacer, Estar, En lo que es bueno, Estar feliz con lo que uno tiene, Eso es lo que vale la pena aquí, Y eso es un problema, Simplemente, Problemas propios de cada uno, Que una persona tiene que darse cuenta, Mirar lo que tiene, Y lo que no, Lo que no tiene, Y una vez me contó, El Rambentavismo de Bajá, Que fue una Jatuná, Y había otras dos personas, Bueno, Trajeron la comida, Aquí la gente come mucho, En los matrimonios, Entonces, Trajeron a los dos, Dos pedazos, Trajeron cada uno, Su plato, Con un, Con una, Con un pedazo de pollo, Uno le tocó, Un pedazo enorme de pollo, Y al otro le tocó, Por casualidad, Un pedazo muy chico de pollo, Y dice el Rambentavismo, Que al que le trajeron, El pedazo chico, El momento que vio, El pedazo grande del vecino, Se le quitó el hambre, Así somos nosotros, Pero eso, Con lo que le dieron, Noctúfeles, Miró, Del agua, Del vaso de agua, Mirá el agua que falta, No el agua que tiene, Uno siempre tenemos que mirar, El agua que tenemos, Y tenemos que tener, Mucha muná, Lo que nos pasa, Es porque, Eso es lo bueno para nosotros, Yo puedo querer algo, Pero puede que Hashem, No quiera algo, Porque yo no logro ver todo, Tener una visión completa, De todo, Hashem tiene una visión completa, De todo, Entonces, Todo lo que me pase, Es para bien, Porque Hashem lo quiso, Hashem lo permitió, Por eso, Hay que tener, Mucha muná, La gente de Juzla Ares, Rabino, Para que le digo, Los de Chile, Ahí los de Chile, El que puede se viene, Aquí la situación, Está muy mala, En que sentido, En el sentido rojaní, Que es peor, Aquí está, Todo con plata, Pero eso, Eso de plata, Es para los que están, Los que conocen el sistema, Los que no conocen, Para hacer plata en Israel, Dicen, Hay que traer mucha plata, Para hacer poca, ¿Por qué? Porque el sistema es difícil, Aquí la gente, Si, No vive mal, Pero aquí, La gente no come, Come muy poco, Son muy reservados, Juntan mucho, Para darse después, Viajecito afuera de Israel, Andar paseando, Y perdiendo el tiempo, Lo que uno tiene que hacer, Es tener, Estar contento, Con lo que tiene, Uno tiene una comunidad, En fuera de Israel, Hay que trabajar, Con la comunidad, Hay que tener, Trabajo comunitario, El trabajo comunitario, No significa, Solamente, Dar dinero, Para que nos rematen, Para los otros, Dar dinero, Es fabuloso, Pero uno tiene que estar, Tiene que participar, Ser parte de la comunidad, Ser parte de las cosas buenas, De la comunidad, Y ser parte de las cosas malas, De la comunidad, Y sobre todo, Hay lugares que no hay niñan, Hay que, Lo que hay que hacer, En la noche, Que llamar a los amigos, Que vengan al niñan, Que está faltando niñan, Y que una ciudad sin niñan, Es una ciudad, Que no tiene, La bendición de Hashem, Como pasó en, Como pasó en Sudam, Que quería que hubiera, Abraham vino, Quería que hubiera, Que hubiera, Que hubiera niñan, Para que el niñan, Sosteniera la ciudad, Por lo cual, La obligación, De en cada lugar, Que la comunidad, Tenga miñan, Todos los días, Y para eso, Hay que trabajar, Y no solamente, El Parnas, El que está a cargo, De manejar la comunidad, Tiene que ocuparse, Todos tenemos que ocuparnos, Eso es muy importante, Eso es más importante, Que todo lo que, Todas las cosas que hace, Tener comunidad, Tener relación común, Tener estudio en común, Lo que está pasando en el mundo, Solamente lo vamos a basar, En comunidad, Y eso, Hay que trabajarlo, Y hacerlo, Cada uno, Es responsable, El hombre es responsable, De ir, Y la mujer es responsable, De mandarlo tempranito, Sacarlo a la cama, Y robarle un cafecito, Para que se vaya, Para que se haya contento, Hacer tefilá, Las mujeres no tienen la obligación, De ir a hacer tefilá, Si hay alguna mujer muy satisca, Que tiene una necesidad, Puede ir, Pero, Y todas esas cosas, Son partes, Son partes, De algo que se llama el muná, Y como dice el muná, De que depende, De lo que está escrito aquí, De que le hable a la roca, De que le, Haga tefilá, Ese es el punto, Y cuando haces tefilá, Tú ya no eres animal, Porque el animal, Ruge, Cuando no tiene, Nosotros no tenemos para que rugir, Nosotros no tenemos para que quejarnos, Hace tefilá, No hay tefilá, Que no llegue a la roca, Y eso es lo que, Lo que Monserio Abeno, Privó a los yudí, Privó a los yudí, Decidieran que en la palabra, Tiene una fuerza enorme, La palabra de Dios, Tiene una fuerza enorme, Porque en este mundo, Nosotros decimos, Baruch, Yamar, Vaya Olam, Bendito, El que habló, Y se hizo el mundo, El mundo fue hecho por la palabra, No, No se agarró una pala, Y se hizo el mundo, No, Se construyó con una palabra, Con palabras, Esto todo es, Una, Esto es como una, Es como una, Una, Una cosa llena de palabras, Y las palabras son como objetos, Porque el mundo fue hecho por la palabra, Y eso es, Eso es más, Muy profundo, Pero tenemos que entender, Que la fuerza de la palabra, Es mil veces más fuerte, Que la acción, Porque cuando dijo, Reza, Pide, Dile a la, Que saca agua, Había que decirle, Para poder sacar agua, Verdaderamente, Como que hizo Moschera Reino, Con acción, Tuvo que pegarle dos veces, No una, Dos veces, Y ya no quiso, Tenemos esa tremenda fuerza, Se llama la fuerza de la palabra, Y por eso es que tenemos que cuidar, Muy bien, Nuestro, Nuestro cané, Cané es la parte que hay, Aquí, ¿Cómo se llama eso? En el cuello tenemos, La garganta por aquí, Ahí, Porque ese, De ahí sale la voz, Y dicen, Dicen los, Dicen los, Los grandes, En el suave, Si no me equivoco, Dice, Barizal dijo, Que el cané, La garganta, Fue el único miembro del ser humano, De Abraham Arishon, Que él no lo, No lo, No lo, No lo, No lo puso, Pagum, No lo dañó, Entonces tenemos la opción de tener un, Uno de los miembros que tenemos, Que se llama el cané, Que es la garganta, Que no tiene daño, Y nosotros cuando hablamos mal, Que hacemos con él, Lo dañamos, Y eso hay que cuidarse mucho, Por lo tanto hay que usarle, La fuerza esa, Para rezarle a Hashem, Y para conectarnos con Hashem, Entonces, Mientras, Anah, Confiamos en nuestras acciones, Como son la primera, Y la tercera vez, Que Hashem, Que se habló de los animales, Y de la congregación junta, Es cuando, La primera, La tercera fue, Cuando nos hicimos animales, ¿Por qué? Porque los animales tienen interacciones, Y la primera, Porque estaban peleados, Y la vez, ¿Y cuándo somos? No somos animales, Cuando hablamos, Y le pedimos a Hashem, Y eso es lo muy importante, Hay que pedir todos los días, Por el bienestar de Am Israel, Y porque estemos todos, Y que recemos a Hashem, Que todos estemos conectados con la Torah, Y estudiamos Torah todos los días, Y lleguemos al Miñán, Porque los Miñánim, Son los que salgan, Los que salgan en la ciudad, Aquí hay Shabbat Shalom para todos, Y que podamos transformarnos en ángeles, Y salgamos de este mundo material, Que nos oprime, Y nos deja mi alma, Crecer todo lo que debe ser, Shabbat Shalom, Alegrías, Y más alegrías.